La Municipalidad Distrital de Patapo inició la segunda etapa del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual consiste en sensibilizar a los ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente y lograr una cultura de limpieza. La capacitación se inició en las instituciones educativas 11.532 y 11.513 de Patapo Cercado, en donde más de 800 alumnos del nivel primario aprendieron el significado de la segregación, recolección y reciclaje de residuos sólidos. Las docentes a cargo de la capacitación fueron Ana Valdivia, Ester Fernández, Francisca Vázquez y Susana Pajares, quienes usaron material didáctico elaborado por funcionarios de la Municipalidad de Patapo. Estamos seguras de que los alumnos van a poder cumplir este reto, ya que estamos dando unas charlas casi prácticas, porque a la vez que se les da la información se les está haciendo de que ellos hagan una práctica separando o segregando los residuos que les traemos. No solamente los profesores y los padres de familiares, la comunidad en general debe estar informada sobre la importancia de recoger los residuos sólidos para tener una mejor calidad de vida y tener un distrito limpio. Bueno, habría que saludar la iniciativa del alcalde y todas las personas encargadas de este proyecto, porque sabemos que si hacemos una buena recolección de los residuos sólidos vamos a tener un ambiente saludable. Agradecer a la Municipalidad de Patapo por haberse preocupado por brindarle una mejor calidad de vida a su distrito. También pedirle a los padres de familia que colaboren con este proyecto para que ellos tengan los frutos en vivir en un distrito limpio. El jefe de dicho plan, Orlando Vázquez, explicó que concluida la capacitación de las instituciones educativas, los alumnos podrán poner en práctica lo aprendido, porque se colocará en cada aula cajas de color verde y negro para que segreguen la basura que se pudre y que no se pudra al momento de botarla. La siguiente etapa que consiste en llevar a cabo la sensibilización y la educación ambiental a nivel de toda la población de Pozo Pealto y de Patapo. Hemos iniciado por las instituciones educativas, dictando charlas en las aulas en el 11.513 y el 11.532. Y a este trabajo se han adicionado cuatro profesoras de la institución 11.513, como la profesora Ana Valdivia, la profesora Ester Fernández, Francisca Vázquez y la profesora Susana Pajares. Ellos, conscientes de este plan que ha iniciado la Municipalidad, están en el apoyo del dictado de talleres que se están llevando a cabo ya, como les digo, ya en el transcurso de esta semana. Luego iniciaremos también la sensibilización casa por casa, para finalmente en la siguiente semana iniciar ya la recolección de basura ya clasificada. Es por ello que desde acá también pido la colaboración de la población para que nos unamos y saquemos adelante este plan porque sin la participación de ellos nosotros no podemos tener éxito en la ejecución de este plan y lograr que nuestro patapo sea un distrito saludable, pionero del turismo ecológico en nuestra región. Sí, mira, gracias a la gestión de la ONG Calidad de Vida estamos pidiendo el apoyo a la empresa privada y entre ellas ya el diario La República nos ha hecho una donación de unos tanques para ser instalados en las instituciones educativas, donde cada uno de ellos se van a diseñar de tal forma que al instalarlo van a tener un color verde y un color negro. En cada aula está colocándose un cartón verde y un cartón negro. Ellos, para que el niño, después de escuchar el taller, cada uno de ellos ya sale aprendiendo qué es lo que tiene que hacer y qué residuo sólido va a colocar en la caja negra y qué residuo sólido va a colocar en la caja verde. Porque a través de ellos estamos sentando ya una siembra de valores, de compromiso para nuestro cuidado de nuestro ambiente y lograr, como te digo así, que Patapo siga fomentándose una limpieza, que siga fomentándose un cuidado ambiental que nos va a permitir tener a un Patapo ecológico y con un desarrollo turístico que tanto anhelamos, porque imagínate, tenemos el señorío del Cinto, que ya está teniendo una expectativa a nivel de toda Sudamérica y que vamos a tener la visita de los turistas, que nos va a permitir también ellos conocer que Patapo ya es un distrito ecológico. La ejecución de este proyecto ha generado expectativa en la sociedad civil del distrito, porque al llegar a su etapa final se obtendrán resultados favorables que harán de Patapo un distrito pionero en conservación del medio ambiente. Por lo pronto, los niños y niñas de Patapo son los principales referentes de este proyecto. He aprendido que debemos separar la basura sólido, que lo húmedo en la caja verde debemos de ponerla porque eso se pudre. Y en otra caja de color negra, ahí debemos de poner lo que no se pudre. Y luego, la basura seca. ¿Qué le vas a decir a tu papá, señorita? Que tengamos, así como nos han enseñado, una caja de color verde y negra. Y le voy a explicar que en lo verde, cosas húmedas, y en lo negro, las cosas que no son húmedas. Y así vamos a tener un ambiente limpio. ¿Qué le dirías a los demás ciudadanos de Patapo? Que siempre estén en tanto de eso, que no tiren la basura en cualquier lugar, que siempre debemos reciclar, así como la señorita nos dijo que los separemos. Y eso le diría a los ciudadanos de Patapo. Sobre que no debemos botar la basura en las calles porque la estamos contaminando. ¿Les han enseñado a separar la basura? Sí. ¿Cómo debemos separarla? Debemos separarla en dos clasificaciones. Nos han dado dos recipientes, verde y negro. ¿Y el recipiente verde, qué es la basura? Las mojadas. Y en el negro vamos a poner los secos, como la bolsa, etc. ¿Qué le va a decir tu papá sobre esta capa? Que hemos aprendido algo, que nos dan una enseñanza, que no debemos de botar la basura porque estamos contaminando el planeta.